Insertidumbre Tal vez era un castillo de naipes que siendo conocedor de su destino intentó, al menos por un tiempo, hacer equilibrio Tal vez era un espejismo, una venda en los ojos, una suerte de anestesia de efecto efímer Tal vez era que nos abrazamos tan fuerte que no nos dimos cuenta que hacíamos miramos en direcciones opuestas Tal vez era una voz que gritaba a la lejanía No sé lo que quiero, pero sé que algo quiero Y otra que le contestaba ¿Qué pasa si arriesgamos? Resultado, perdemos Y perdimos Tal vez nuestro amor haya sido todo eso Pero es innegable que te quise y que te quiero Y que tal vez, solo tal vez, vos también me quisiste